Banco de la República hace valer su independencia y mantiene estable tasa de interés por data y FX. Pese a los llamados que se hicieron desde varios sectores que incluso se unieron para que el emisor colombiano bajara las tasas de interés, este último decidió este viernes mantenerlas estables en el 13,25%. En esta oportunidad la decisión no fue unánime, dos integrantes votaron por una reducción y cinco por mantenerles en el actual nivel. Hace algunas semanas se unieron el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el presidente de la Andy Brooks McMaster y el número uno de aso bancaria Jonathan Malagón, para solicitarle al Banco Central colombiano que bajara sus tasas de interés, lo que varios analistas calificaron como una presión indebida sobre la independencia del emisor. A respecto, el mismo presidente Gustavo Petro en múltiples declaraciones también le ha pedido al Banco de la República que baje los tipos, teniendo en cuenta la fuerte desaceleración que ha tenido la economía colombiana. Pese a las presiones, la mayoría de agentes del mercado esperaba estabilidad de este mes en la tasa de referencia, como lo dejan ver las más recientes encuestas elaboradas por PES Arroyo y el Banco de la República. Así las cosas, pese a los muchos llamados para una reducción de tasas, el emisor colombiano, valiéndose de su independencia, otorgada por la Constitución Política de Colombia, decidió mantenerlas inalteradas. Comunicado emitido por el Banco Central colombiano. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Dos puntos. La inflación total en agosto fue del 0,7%, por encima del 0,5%, esperado por el equipo técnico y el mercado. En términos anuales, la inflación total se ubicó en 11,4%, descendiendo por quinto mes consecutivo, y la inflación básica, sin alimentos ni regulados, se redujo por segundo mes, llegando a un 9,9%. A pesar de la reducción de la inflación anual, su nivel se mantuvo alto y alejado de la meta. Las expectativas de inflación registraron ligeras variaciones. En el caso de los analistas, sus expectativas de inflación, según la encuesta de agosto, aumentaron a 5% para finales de 2024 en la mediana de la muestra. Las expectativas que se extraen de los mercados financieros también aumentaron entre agosto y septiembre. Los indicadores de alta frecuencia muestran que la economía se ha continuado desacelerando. Sin embargo, en el agregado, la actividad económica se mantiene en niveles superiores a los que se observarían de haberse mantenido la tendencia del crecimiento previa a la pandemia. Estos elevados niveles de actividad han estado acompañados de dinamismo en el mercado laboral, el cual sigue registrando crecimientos de la ocupación y tasas de desempleo inferiores a las de los últimos cinco años. La Junta subraya que una inflación alta genera elevados costos para la economía en términos de crecimiento y equidad y dificulta el financiamiento a largo plazo para los sectores público y privado. Adicionalmente, introduce distorsiones en la asignación de recursos y genera redistribuciones en contra de los estratos de ingresos bajos de la población. La mayoría de la Junta considera que con la información disponible no es prudente iniciar un proceso de reducción de las tasas de interés, cuya sostenibilidad en el tiempo enfrentaría riesgos importantes. La decisión adoptada por la Junta directiva reconoce los dilemas a los cuales se enfrenta la política monetaria y es coherente con el objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3%. Las futuras decisiones que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible.